Personal perteneciente a la seccional de investigación criminal lograron en las últimas horas contundentes resultados al lograr la captura de dos sujetos, la incautación de armas y munición en medio de un allanamiento en el barrio La Nevada de Valledupar. En la carrera 39 Barrio La Nevada efectivos policiales realizan el procedimiento de registro y allanamiento donde son incautados una escopeta calibre 12, 7 cartuchos calibre 12, un revólver calibre 9 milímetro traumático, 20 cartuchos 9 milímetros para arma traumática y una pistola de gas. En el mismo procedimiento son capturados en flagrancia Ernesto Castilla, 59 años, Osvaldo Sarmiento, 47 años, estas personas y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 14, seccional Uri de Valledupar, por el delito de porte ilegal de arma de fuego. ¡Suscríbete al canal!